Oh Dios, oh Cristo, rey de lo creado, hombre y Dios, te ordino. Oh Dios, oh Cristo, rey de lo creado, hombre y Dios, te ordino. Oh Dios, oh Cristo, rey de lo creado, hombre y Dios, te ordino. Oh Dios, oh Cristo, rey de lo creado, hombre y Dios, te ordino. Oh Dios, oh Cristo, rey de lo creado, hombre y Dios, te ordino. Oh Cristo, rey de lo creado, hombre y Dios, te ordino. Oh Cristo, rey de lo creado, hombre y Dios, te ordino. Oh Cristo, precioso, por ti salvo soy. Oh Cristo, yo te amo, pues más te amo yo. Oh Cristo, yo te amo, pues más te amo yo. Oh Cristo, yo te amo yo. Amén.